Esta noche, en Corazón Indomable, Clementina tiene en la mira a Maricruz. Tiene todo listo para hundir a esa mujer. Y así vengar la muerte de su hijo. Y por si fuera poco, Carola le tiende una trampa. Que empiece la función. Pero una verdad enterrada. Me eché la culpa, ¿por ti fuiste tú? No, Maricruz, yo tampoco fui. Yo no maté a Alfonso. Podría cambiarlo todo en Corazón Indomable. En sus últimos capítulos, esta noche, a las 7, 6, centro, por Univisión.